ALEGRIA Quiero que le den un fuerte aplauso aquí en el estudio que estamos cagados de frío y también en la casa a ALEGRIA ¡ALEGRIA! ¡ALEGRIA! ¡Ya, ya! Puro Chile, puro Chile Cielo azulado y azulado El ciudadano tiene un milico armado Armado de paciencia en nada Armado de una sucia metralla que ha heredado de un sucio estado El estado que ha estado asesinando, mutilando, torturando, violenteando, reprimiendo y violando a nuestras cabras Y como siempre han estado marginando porque aún nadie entiende que no se ven representadas por nada Y nadie es el carnet de identidades, despertar social des descargue total es este rap De lo que es la realidad de no poder encajar, yeah No sé tomármelo con calma, siento cada piedra lanzada de alma Lo que se escucha no son palmas, son silbatos y sartenes en contra de armas No sé tomármelo con calma, siento cada piedra lanzada de alma Lo que se escucha no son palmas, son silbatos y sartenes en contra de armas Armas de fuego y de balín hecho de acero en esta guerra que inventaron y en la cual vamos de cero Y ellos con chip libre por dinero, respaldados en cada disparo aunque lo vea el mundo entero Como nosotras vemos la violencia de género, vivimos y vemos lo que la generó En un género gigante rayamos las consignas, abordamos los dibujos que nos hacen ser más dignas Las cosas que acá valen más y lucharemos porque valga más Una vida que no volverá que una gran multitienda incendiada Rápidamente la gente comprende que no hay discusión de la cual no se aprende Prende tu mecha yo prendo mi canto, que es el momento de organizarnos No sé tomármelo con calma, siento cada piedra lanzada de alma Lo que se escucha no son palmas, son silbatos y sartenes en contra de armas No sé tomármelo con calma, siento cada piedra lanzada de alma Lo que se escucha no son palmas, son silbatos y sartenes en contra de armas Y calcinaron los cuerpos de las víctimas que no alcanzaron a escapar de la película que se armaron Los Pacos 13-12, jugando con Zorrillo y con Guanaco El que no salta es Paco, milico a sus cuarteles El pueblo por la calle dignamente muestra sus carteles Como los perros fieles, como el matapa, como el matapa, como el matapaco El que no salta es Paco, milico a sus cuarteles El pueblo por la calle dignamente muestra sus carteles Como los perros fieles, no como la ministra Playa Y recordar que todavía no tenemos ministra Ni nadie en este gobierno que nos represente El arte como herramienta para cambiar todo lo que está mal Levante, lucha, respira, alegrare Maravilloso Rap consciente, alegriale Al fin un rap consciente Y como pueden ver, estamos acá en el After the Laughter Ya con los comediantes burlándose en mi cara de mi presentación ¿Por qué pasa eso de que uno hace algo y el comediante ¿Hace bullying el comediante, Lucas Espinosa, te pregunto? No, es la inseguridad No es bullying Porque se sabe, como estoy molestando a otro comediante, que es sin picarse ¿Tú, Arínca, alguna vez hiciste bullying en el colegio? Y ahora que soy más grande lo veo y digo, obvio que hice bullying Pero también me hicieron, ¿cachai? Solo que no tenía un nombre en ese momento ¿Pero cuál es la diferencia entre molestar y hacer bullying o es lo mismo? Es que yo creo que con los amigos hay cierta confianza que podís llegar un poquito más allá, ¿cachai? Pero, y también saber cuánto parar, uno de esos lo va aprendiendo con el tiempo En el estatuto como de la escolaría, el bullying se caracteriza porque es sistemático Esa es la diferencia entre los niños ¡Más! Todos los días un poco Que una talla aislada Si tú dirás una talla, eso es molestar Pero si la dirás todos los días, todo el tiempo a la misma persona Bullying Entonces estamos molestando O sea que repetir talla es bullying Aquí estamos molestando Repetir talla es bullying Repetir talla es bullying Repetir talla es bullying Es que hacen bullying, güey Ya, listo Así que estamos molestando Un par que llega siendo bullying con hace cinco años los bares, güey Son las mismas tallas todos los shows Ya, perdón Especial de Ignacio Sociedad Bullying No, no, pero brige eso porque uno Lo que dice la delenca es brige que uno no se da cuenta Porque cuando uno es chico Guarda la hueá del colegio Te la sacáis por menor de edad Es que es como medio la ley de la selva Porque a mí me pasaba que yo sabía que tenía que responder Porque si te huevean mucho Ya empezás a ser una víctima Pero tampoco te podía enojar porque el que se enoja mucho ¡Cagó también! ¡Oh, güey! Esos niños que colapsaban, me acuerdo Esos perder la batalla El que se pica pierde Esos niños que empezaban así como a gritar así ¡Ah! Y tiran güey Pero molestar al que no tiene amigos es bullying Aunque sea un amigo Una vez débil Aunque sea una vez Pero al revés, por ejemplo Nadie te decía algo al respecto, ¿cachai? Ahora como a los niños igual se les dice Mira, no tienes que hacer esto Bueno, hay un protocolo Nosotros, igual, estamos ahí A la que te criás No, bueno, el otro día me contaban que ahora Si a un niño le hacen bullying o algo El profesor está obligado a... Hacerle bullying igual A hueldo A hueldo vuelta Todo, ma, huevón No, pero, no, en serio Tienen que llamar a, como al... Casi que una hueá del ministerio Es como toda una hueá de un procedimiento Y me acuerdo una vez A un profesor le fui a decir Que a un hueá le están haciendo bullying Y me dijo Ah, ese hueá siempre llora, ma Y así Y yo, como hueón Que le están haciendo bullying Y ahora un profe tiene que hacer algo No, ma, encima, si te hacen bullying Y tú llegas a tu casa Y tu papá es chorro Y me hacen bullying El papá parte a agarrarse a combo No sabe si pegarle al cabrón chico Al papá del cabrón chico Y queda una cagada familiar ahí Papás peleando Papás peleando Eso es malo Papás peleando por el colegio Es un género Un género cinematográfico No, un género porno Un género porno La cagoda, sí Deben a ver personas que se calientan Con esa hueá en particular Que penca que su papá pierda Que penca Y que pierda de forma humillante Que le pongan la pata encima al otro papá ¿A qué te hicieron bullying? No, me molestaban harto Sí, sobre todo en la básica Como cara de mono Y por las manchitas Por las... Se rió, se rió el tiro No, le tiré Es que está haciendo detalles paralelas Por las manchitas vitíligo Que me empezaron a salir en ese tiempo Entonces me hueleaban con eso Pero no era bullying O sea, igual me sentí un poco mal Pero no, es que lo disimulaba Y te ha puesto Porque si es que te hubiera afectado mucho Claro, tenía que usarlo Y huelear con lo mismo Es que se me... Oh, con cherdad Yo tenía una verruga en la mano Y me hueleaban así pesadísima Oye, es mucho más grave Es mucho más grave No te puedes... Él está mucho, mucho más grave No, pero... La hueá de cara de mono partió Porque una compañera me dijo Una verruga Que tenía huele lejos Que es terrible que te digan esa hueá Pero de cerca Porque de cerca Porque de cerca tenía cara de mono Y ahí todos me empezaron a decir cara de mono No, y ahí cagaste Vería el caremono de aquí Pero esa hueá de... Una compañera que me gustaba El caremo El caremo Pero el lejos... Yo hubiera sido un compañero Yo hubiera sido un compañero Y yo hubiera sido un compañero El caremo El caremo No, hoy me dimos Sí, pero esa hueá de que teníamos en lejos La encuentro tan dañina Huele para la autoestima De cualquier persona ¿Cómo vas a hacer de lejos, Julio? O sea... Con la distancia... Pixelando La distancia era agradable En la lejanía Cara de mono Y todos te decían cara de mono Así los monos Hacían eso Ah, bueno Porque se sabe Pero si hacía eso También Yo se hacía eso también Es que si no No voy a decir Si, si, si Soy un compañero que te gusta Dice, mira, que ni ven mi cara También ¿También es cara de mono? No, bueno No andaba así en el recreo No Pero cuando empezaron a decir cara de mono No, hasta el caremo Yo empecé Hasta el caremo 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 A que me voy a saber el caremo No, gracias No, pero Entonces Uy, perdón Entonces como que aprendí A hacer la cara Y a moverme como mono Porque así Pero que terrible Esa hueada Te tuviste que a la huelga Te tuviste que a la selva Te tuviste que a la selva Me cagó así Me cagó la ley de la selva Que increíble ¿Cómo te decían en el colegio? Es que para de buen lejos Yo ando con un plátano, chiquillo Pero bueno Oye, pero A todos nos pusieron sobrenombre Pero Gati, ¿cómo te decían en el colegio? No, a ti no me decían No, no El seguro El seguro Al borde del bullying El cajón El cajón para adentro El cajón trancado Todos decían Mira, ve un cajón Para adentro Te vas a sacar para afuera Me acordé del tiranosaurio Ese que está así Sí, no Si hay un problema ahí Hay un problema El cajón para El cajón para adentro El cajón para adentro El cajón para adentro No peñamos el cuerpo Sí, 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 por favor Pero igual el bullying El bullying tiene Estábamos hablando Sobre el bullying Y se convirtió En bullying Ya, si no te vamos a decir así Es que me acordé Me acordé de la huelga Me acordé de la huelga Si ahora no tengo chuegos Antes había usado frenillos Entonces imagínate Los tenía más chuegos Y estas paletas muy para allá Y lo ponía Ah, el Ronaldinho Y la huelga Y un recreo Se metió con un hueón Como Ronaldinho Ronaldinho estaba preso Y salió campeón Nacional de cárceles Campeón mundial de las cárceles En Paraguay Fui jugando fútbol En el mundial de cárceles Tú caché que A cualquier hueón de nosotros Te encarcelan en Paraguay Y no volvís Y este hueón ganó Un mundial de cárceles Imagínate El Caremo preso allá El Caremo El Caremo Un buen nombre Delincuente igual Un nombre líder De una pandilla La cagó Líder de una pandilla De robo de caroé Preso No, pero el Caremo El Caremo caroé El Caremo caroé Estaría bueno Que volviera ella viña Con ese personaje El Caremo Y entonces No, pero que ha hecho la hueá Onde allá El Caremo caroé Y se escucha Tun 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 Tira el plan Como un libro de la selva Como un libro de la selva De Vasco Mulián Con los barangutanes no molestan compañeros porque yo creo que uno a mí me pasa parecido que cuando recibiste uno sabía que la ley era devolver más fuerte si no estáis condenados es que a veces hay mucho bullying papel no porque queréis molestar sino para que no te vuelven a ti o como para pertenecer a un grupo unos cigarros se me cayeron y me dijeron cigarro porque llegó también a mi casa que me encontraba y esa guá deriva a colilla culiada y todo por molde 10 también me decían todos agua polmol y toda esa mierda de 10 de ese cartón blando el viscero y el viscero y si vos anda en skate según el viscero y 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 el viscero que ganas de hacerlo es fumar mi vieja fumaba viscero excorriente que peor está mal actualmente está muy mal y cuando fumaba viscero excorriente cajería hablármela tú nunca fumaste alguien aquí fumas cigarro yo tenía un tío que a esos mismos los mismos mismos andaba con una tijera como de esas para la uña y le cortaba el filtro al viscero excorriente el rojo le cortaba el filtro y cortaba que era muy livianito yo también tengo un amigo que se sabe pero bueno eso va mejor con un cortador de uñas también lo rompe a veces pero no me molestaban pero me decían aporte aporte cero aporte cualquier cosa sin aporte aporte el cigarro como te decían a ti el ronaldiño y a ti bom 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 me decían bom bom igual es largo porque yo era muy flaca y cabezona o cabezona o cabeza en ese caso sería un bowling me decían peluca porque tenía el pelo en una champa pero no me dolía tanto porque me han encontrado simpático pero una vez me dijeron buena voz patiño y duró como una semana pero si me decían voz patiño y dije concha tu madre cagué 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 y ponte tú que esa misma semana un buen se hizo caca en la cancha y pasó por el caca pero me dijeron vos patiño vos patiño pero un agua que me dolió para el pico fue una vez que había un campeonato del colegio y el culiado el arquero de nosotros se lesionó y no había nadie que jugara al arco y yo jugaba al arco tímidamente porque era muy gordo pero yo tenía buenos reflejos y siempre me habían dicho era bueno y no le tenía miedo a la pelota pero era bueno para el show y no le tenía miedo a la pelota y estábamos jugando ese partido y yo fui a reemplazar y estaba haciendo súper bien como todo el colegio así brige porque yo no jugaba a la pelota iban a salir a chicar los delanteros y de repente un culiado de la grada grita el arquero tiene teta y me sacó del partido culiado porque yo honestamente cuando me tiraba a las boladas la sentía ay no hombre que increíble relato me sacó del partido me sacó del arquero culiado me sacó el partido un muy largo el arquero tiene teta imagínate la cancha ni siquiera con música tú no podrías jugar en una cancha de todos los buenos que se ponen atrás lo que le gritan al arquero pero huevón el arquero es marco el arquero es marco yo así con los ojos vidriosos vos crees que a bravo no le gritan a una huevón el arquero tiene teta los futbolistas lo pasan como el pico bueno las hueás de lo que le dicen a los futbolistas es espantoso el arquero tiene teta al punto que he entrenado durante dos años para eliminarla lo logró quebrar no pudiste que lo usó imagínate que yo era un huevón imagínate que estaba atacando como con un pola para que no se me vieran cagado de calor sudando con pola ya huevón que se da cuenta apenas bajó el cierre un poquito el arquero tiene teta que rabia huevón como un buen cobarde porque no fue un buen que se paró dijo como el arquero tiene un buen de atrás y atajaste algo después de eso o ya por golea no lo que por golea pero igual le damos el partido que debería haber hecho ahí huevón el yo como para sortear ese insulto es que no mostrarla no si moverla no pero en ese tiempo ese insulto del arquero tiene teta y la de tu vieja yo creo que es una cosa así y las que tengas teta pero sigue teniendo teta solo le añade más misoginia a la lección agregar como por el reglito el hecho de ya no me ya se fue el más uno de misoginia yo era muy respetuoso de mi madre yo nunca usé el argumento de tu vieja me puedo jactar de eso porque tenía miedo que mi mamá escuchara y me retara por andar cuidando a las mamás ajenas nunca dije tu vieja no, no, no lo que hice esa vez me guardé el orgullo hasta que me tocó con su equipo y le pegué mucho en el partido si estás en tu casa y quieres tener terapia métete a Mindy hay un 50% en la primera consulta y trabaja con Isapre Mindy métete en la página e inscríbete pero bueno ¿cómo te llevaste tú con tu mamá? bien sí mi mamá no vive en Chile eso sí ¿dónde vivir? en Alemania en Alemania sí hace poco y qué canción te gustaría que pusieran en tu funeral ya que no fuimos a la... eh... yo estaba piola hasta que pusieron una canción una tía dijo como yo le prometí que iba a poner esta canción cuando se muriera y andaba con una radio culia y yo ¿pa' qué anda con esa hueá? y de repente claro bajando el ataúd pone play y me fui a la mierda y la odié tanto hueón el símbolo es que ese momento es con canción me hizo mierda me hizo mierda ese momento es con canción y me fui a la chucha no y cuando es música en vivo es peor ah no es peor no sí y luego en el campo igual sí me morió mi abuelo en el campo había un cuarteto ahí tocando me encantaría música en vivo las cuatro estaciones sí mi abuelo qué doloroso ¿con cuarteto contratado por la familia? o al cementerio cuarteto de la iglesia del pueblo ¿Edo tú querías a tu mamita? sí la amo qué bueno buena relación muy buena relación siempre en los últimos meses no tanto ¿se puede saber por qué? se fue a Alemania ¿ah? se fue a Alemania no bien súper bien súper bien con mi vieja siempre me ha apoyado en todo se ha mantenido cerca me ha apoyado en todo se ha mantenido bien se ha mantenido cerca y cuando estabas en problema acudís a tu mamita no no ¿no? no por lo general ya llevo con soluciones para ver que ya estaba más anciana ah claro para no es que ir a dejarle cacho ir a dejarle cacho a esta edad no es de buena persona la última persona que mala onda claro yo me la tomaba a preguntar y si te morí ¿qué canción te gustaría que te pusieran a la funeral? si es que es una canción también puede ser una canción puede ser otra actividad no siempre tienen que ser canciones quizás una pichada ¿qué tipo de magia te gustaría que hiciste en la mañana? ojalá que se quemara el alabundo así de la nada ya se quemara y yo ya no estuviera adentro eso es todo resucitó chínese la magia tú mismo no hay contrato a alguien para que me saquen para que me saquen en algún momento no puedo sacarme un cadáver se vea al lado no sé no hay canción nunca he pensado en qué canción puede ser yo no sé ver qué piensan esas weas como todo el tiempo hay que avisar de hecho el otro día porque bueno imagínate te morí y nadie sabe qué canción que dijo nunca lo dijo yo creo que es mejor que ya uno ponga la canción que quiera pero si es uno que la gente no va a bajar todo el rato la weas con diferentes canciones baja pues el de barria baja ahora esta ya ahora esta súbalo ahora esta de Muse esto me gusta a mí pero que estuvo cuando Facebook puso esa wea de como si te mueres legarle como tu cuenta a alguien el otro día mi hermana me pidió como la cuenta como no sé de Netflix y le dije esta es la clave y le dije estas son todas mis claves por si acaso me muero le dije no sé por qué pienso en esa wea siempre no yo nadie sabe mis claves te creo no nadie sabe mis claves Garenka cómo te lleváis con tu mamita excelente mi mamita así la tengo mamita un corazón mamita un corazón rojo dicen que es peligroso porque si te lo roban después van a saber a quien al tiro llamar no sé y canción me gustaría las cuatro estaciones de Vivaldi y si fuese con una orquesta así con todo ya que emocionante a salir barato no si me muero que sea con show preocupado en lo económico no gente muera hay que producir el funeral en el que llamar había obvio no intentaría si somos parlantes si se quería ganar con el que gobe el orquesta ¿cómo se llama con la mamita? bien con la mamita oye pura relación bueno un saludo a la mamita saludos a todas las mamitas a todas las mamitas de Chile que están viendo y canción para la vuelta o sin canción creo que acá hay estándar justo cuando vaya bajando justo cuando vaya bajando creo que esté ahí empecé y rematí justo justo cuando yo desaparezco justo ahí hay rematada así pero así y que sea todo como sobre el funeral mágico así y ahora sobre el funeral sobre lo que tú querés ya voy a tener preparado uno de de funeral no no necesario lo que tú querés pero Dino Bardillo tenía como esas rutinas de funeral era él o no es Coco Leirán es Coco Leirán tiene una que era buena ah del guón que fuma el guón que hace fuma cuéntate ese chiste no tenía uno que decía no y después en el sur estos guón estos guónes guón que comen después de un funeral hay que regalarle una escalera para que se bajen del mojón ese era cuenta ese ese era el chiste ese creo cuando me muere justo cuando me separece que hay mojón a mí me gusta justo cuando esa es la palabra final del remate mojón así que el chiste el mojón va que tenga el mismo efecto cuando en un bar tú te despedí y el guón se demora en poner la música como 15 segundos muchas gracias y hay un silencio raro hay eso eso que es lo que pasa y de repente así 10 segundos quebrueve 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 oye yo todas las veces pero mira alguna necesidad guón tenemos oye un momentito mira lo único que te pido bueno lo único que te pido escúchame cuando yo diga chau no se pone no no es que ya el productor ya falló es que después de que me baje así digo chau y suena la canción y se escucha el micro lo único que oye fui a 11 horas y me dice que hay que tomar era como un panorama un panorama un té de manzanilla a conchetumán empezó ah quizás por eso te dices que me voy a cagar 10 segundos callado me parece que no se puede actuar con el productor toma más que el artista me ha pasado cuál es tu canción de funeral ignacio lejita no creo que pongan la bio bio lo que se llama radiograma toda la mañana desde la esquina venía mata con centeno hay tacos si es que es puta esa es la transmisión que están dando lo que sea que toque una canción así indignado diciendo qué le parece los políticos ahora son son héroes está muy buena si está buena la invitación también mire lo que dicen inaceptable y son las casas en ese podcast entonces también para que se rían un rato hay capítulos que no voy por tengo que mandar el chistón que se lo ponía en el minuto 33 33 te hace ríos pero en general no si esa y no hay canción el culiao malo y canción alguna charlie que así hacen bonita su charlie si está buena igual dinosaurios si no está buena para bajar eso deja ir mal a la gente es que cualquier canción deja mal si esa es la wea es que depende no 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 porque los canutos tenemos pero tienen no la tradición de no la tradición de tirar para arriba el funeral el funeral triste no sé si es propio de los católicos pero en general el canuto celebra mucho de hecho cuando son canciones lo que yo recuerdo el menos de lo que me tocó son para tirar para arriba suena alegre obviamente la gente llora pero son así como que se fue a la gloria hermano está con dios y todo lo que hay todo un relato como de paso de nivel de hecho hay gente que no le gustan yo tenía una amiga que alguna le tocó y decía no para mí el funeral es una forma de botar el llanto no puedes estar porque la gente aplaude y baja la cuestión y eso puede ser raro para alguna cosa y hay gente que le gusta asistir a funerales sin tener ningún parentesco y ni muy amigo del muerto y va igual por eso es para poder chismosear con la familia que nunca había hijo sí que es bueno ahí encontrarse con los parientes tú me encontraste a gente que llora para tu funeral también una escalera para bajarte el mojón es que el chiste ese era bueno ¿a vos nunca te gustó Coco Legrán? no, no me gusta yo una vez dije que me gustaba Coco Legrán me trataron de facho ¿en serio? sí ¿pero lo más facho que tenía? ¿a ti le gustó Coco Legrán? a mi me gusta me gusta y lo vi hace poco y que impacta dije no puedo creer ¿lo viste hace poco en vivo? sí, lo vi hace poco no ¿en la calle eso? no, típico como Viña, Viña 2010 creo que vi Viña 2010 y quedé impacta y dije no pero este es este caballero ¿porque con las weas que decís? sí, pero así como tiene weas que son muy atemporales sí, pero también claro también tiene genialidades bueno, ¿a ti te gustaba? sí, sí, sí ¿tú saliste con Coco Legrán? sí, pues yo grabé un... ¿tú saliste con Coco Legrán? ¿sabiste? yo estuve saliendo con Coco Legrán yo estuve saliendo con Coco Legrán te estáis cagando Juan de la Copeca con el Coco Legrán sí, grabé una cosa una vez con Coco Legrán yo también grabé una weas con Coco Legrán un teaser para una película ¿y le dijiste que no te gustaba? ¿ah? ¿le dijiste que no te gustaba? no, ahí bien weas ¿pero no te gusta nada o no está entre tus favoritos? no, no, no me vas a reír weas no recuerdo estar así reyendo pero es que hay una rutina en Viña que es demasiado... son esas rutinas que son como que son constitutivas como Cramer 1 hay una Coco Legrán ¿la de 2010? la que entra en moto que es como... ¿2006? no, entra en moto parece hay un Álvaro Salas es como el Undertaker, llega en moto bueno, Bombo Fica entró en un huevito ¿te gusta la ropita linda Midnight Store? búscalo en el Instagram poleras, polerones, toda la ropa es hermosa la mejor distribuidora de alcohol comercial chi puedes encontrar los mejores tragos, los mejores copetes para reunirte con tus amigos, con tus amigas y en familia comercial chi, búscalo en Google hoy aquí hay una pregunta del programa que es clásica se las tengo que hacer no sé si alguna vez la han escuchado que quiero preguntarle uno por uno ya para ir terminando acá el After the Laughter si se consideran una fichaculia yo realmente no sé lo que significa bien una fichaculia pero me gustaría partir por... Lucas Espinoza que está al lado mío Lucas, ¿tú te consideráis una fichaculia? que se da mucho en internet oye, eres una fichaculia yo creo que no yo creo que no no, porque igual es... hay que asumir nomás que un fichac suena una cosa que... si yo no sé definirlo ¿cómo voy a hacer eso? sería fichac saber si supiera lo que es sería fichac pero no... yo creo que la gracia es que no se sabe es como una percepción nomás que tenís de repente es muy cool yo creo por ejemplo esa foto que subiste una de las últimas fotos que subiste donde te veías muy bien y lo sabes con la manguita con la manguita remangada acá ahí tú percibiste que era un fichaculia y subiste la foto si, en el momento me sentí un fichaculia estabas fichaculia pero harto comentario decía fichaculia es igual... si... es igual me ha volvido a una vez no, no, pero mira en un 10% es verdad un 10 o 20% a veces me considero un fichaculia en el Instagram no en la de real en el Insta no, a veces la de real también a veces pero cuando hacís qué cosa? cuando... cuando te bajáis del mojón ció ... sorgen sorry sorry no puedo evitar la gagata sí sí perra ERES TAN COMEDIANTE ERES TAN COMEDIANTE wesh la cagaste eré super comediante salís con una y otra dale vale la cagaste sale con una y sale con otra el otro increíble cuando para que terminemos rápido si ya quiso para casa no no podría decirte en un momento en particular está sentado y yo soy el cringe soy espantoso bueno te voy a preguntar a alguien tú sí que quiere que responda del inca yo creo que va a ser el general de todos como que hay veces que que sí y otras que no no entonces no sé si alguien tiene una sensación distinta de cuando o alguien acá se cree ficha todo el tiempo a veces sí y a veces no es ficha curia intermitente el nuevo concepto cuando me va muy bien en el show me siento ficha y expele ficha después se pasa tú sabes que la mala dura más tiempo que la buena y ser ficha contagioso cuando anda ficha igual si después de tu show y tuviera ver para yo también sentirme ficha me tocáis camarín pasaba ficha camarín pasaba ficha usted se siente una ficha culia es una ficha sola voy a hacer dos distinciones me siento ficha culia intermitente como probablemente la mayoría pero pero distingo entre ficha culia domiciliaria y transeúnte transeúnte poco o sea en vía pública poco pero domiciliario sí cuando nadie me está viendo pero encerrado en mi pieza cuando no sirve yo te he visto yo te voy a mandar a ti mismo una foto de ti mismo preguntando si estáis bien básate el mucho pero si bien para preguntarte estáis bien es que estaba preocupado pero cierto estaba pegado no 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 pasaron unos cinco segundos que no pueden dejar que leo que leo termine la bala ficha culia tienes que interrumpir si tu partiste yo me quedé pegado pero yo piola a los 5 segundos dijeron Lucas te ha pegado cuando pasó un minuto y medio pensé que tenía una cara después me di cuenta que tenía una cara chistosa estaba ahí para el pico estaba quizás inseguro con la hueá que me han dicho y estaba en mi cabeza sacando el cajón estaba sospechando el derrame me preocupé me preocupé caliente entonces ficha culiá domiciliaria o intermitente pero es solo en tu casa y en ocasiones por la mañana por lo general yo me siento ficha culiá cuando me estaciono bien a la primera ¿con camarita o sin camarita? no, sin camarita mirando para atrás no sospejo así a ver baja la cabeza me veo yo creo que tú puedes cambiar esa camioneta que tenís pero te hace sentir ficha la camioneta porque tú podrías tener un auto tú podrías ficha culiá transseúr o sea, ficha culiá no yo te he visto manejando la camioneta que venía ficha culiá chofer en la nueva edición ¿con quién? ficha culiá chofer ya también puede salir ficha culiá penca que igual pero sigue siendo ficha culiá pero pemeo penca sí, ahí me siento manejando pero al estacionarme igual cuando y que hayan hartos autos diciendo ah, no va a poder sí, una camioneta es muy grande listo y cuando duráis más de lo normal en sexualidad igual ahí uno se siente un ficha culiá cuando dices oh, ¿por qué duré? ¿qué es esto? cuando uno se sorprende a sí mismo ¿cuál es más de lo normal para ti? ¿por qué no entraba en detalle? ¿sabes cuándo duras? no, ¿para qué entraba en detalle? tengo una técnica ¿entremos en detalle? ¿entremos en detalle? si te comí si te comí un plátano antes uno duró más ¿qué? oye, ¿qué fob? ¿no te estás tratando de mono? 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 monkey face monkey face monkey face monkey... no, bueno, se me salió por una hueá del potasio y lo cambié a inglés ya el bullying uno ando con dos bananas todo el tiempo monkey face monkey face ¿cuánto duraste la última vez que te sentiste tan mucho? 5 minutos 35 segundos papamón papamón gorilón no, no recuerdo no, es que no dio el cronómetro pero si uno tiene, uno sabe papá sigue, sigue uno sabe cuándo ha durado más pues bueno ¿y tú? gorila, esa parte, gorila ¿y tú? ¿qué gorila? ah, ¿y cuánto duraste la última vez? como cinco también está bien sin Kelly sin Kelly sin Kelly y con los ojos cerrados y pensando en otra hueá así y pensando en bajarme el mojón es como 2 esponjas donde dicen me rompi mis pantalones o sea, yo trucker sin Kelly sin Kelly ¿cuánto fue la última vez que duró usted maestro? el derrame el derrame ¿saca? de pataparte el derrame 7 minutos no es como eso es lo normal 10 7 días misma posición o con cambio a mí el que me caga el cambio yo misma posición puedo hablar 10 ya un cambio de posición más verbal no está rica es difícil es que es difícil hablar en el sexo la gente lo da por hecho pero es difícil hablar de qué hablar pero hablar de ser agua caliente no hablar de la uef no hablar hablar como hablar sexualmente hay que un personaje que hay que encontrar hay que encontrarse sí yo creo que la otra persona tiene que facilitarlo también hay que encontrar un tono yo yo no tengo problema de duración si es que tengo sexo parado y de día en cualquier otra después todo ese problema es que cambio pero parado y de días te gusta parado y de día pero las piernas se cansan parado yo te he escuchado esa hueá de que te gusta hacerlo parado que yo pensé que era hueveo yo siempre pensé que era la broma no 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 es que me pasa que estar acostado me tengo problemas de sueño entonces yo yo tengo la hueá que yo se me relaja yo se me relajo así así si me relajo siempre tengo que estar en una actitud activa y si en el sexo si es que me acuesto a mí me quedo dormido abajo abajo no me quedo menos que cuentan que llegaron en un carrete estrella de mar patricio y abres un buen acabado voy a estar debajo con el león de la una hueita digo mis cosas y abajo de la cama y una película como de terror no sé por qué y si cuando el pendejo y así como de nada como de nervioso no y usted Pau, ¿usted te considera una ficha guleada? ¿Se la da la pregunta? Ah, no, la pregunta es la duración. No, pero si vamos desde hace... No, tengo súper poca calle. ¿Y cuánto dura ahí, si es lo posible? Las dos preguntas. Lo necesario. ¿Y respuesta elegante? Sin Kelly. Sin Kelly. Ah, seguridad. ¿Y bajo la cama de día? Sin Kelly, ¿parado de día? Claro. Esa sería un especial de Netflix. Parado de día, vamos a salir así. Respuesta elegante, sí. Es que tampoco estoy al tanto del tiempo, en verdad. ¿No? No, te voy a estar cronometrando. Sí, ¿por qué se hicieron a metrán tanto? Yo, a mí me cuesta... Yo hago esfuerzo, pero... No, me cuesta disfrutar los momentos, en general. Entonces tengo que... Para calcularlo bien, ponte un pan con queso en el microondas y lo poní en cinco minutos. No te aguanto un pan con queso en cinco minutos. No sé qué microondas tenés, pero... Cuando suena, yo termino. Con 30 segundos en la hueá ya está, pero... Unos huevos duros. Unos huevos duros. Unos huevos duros, sí, huevos duros, sí. No van a ser más cariados. De repente vaya a estar ahí, va a salir olor a huevos duros. No, qué asco, concheto malvado. Ah, no, pero están con... Oh, no los pelas. Si no los pelas, no sale olor, pudo. No, pero nunca he prendido el microondas sin una hueá adentro. Así, no. No, no, ahí se puede ir. Pero la guira va a poner el microondas para medirse cuánto... Para eso ponía el cronómetro en tu celular. Lo pongo en cinco, para cachar que ya voy después de cinco, para poder irme tranquilo y no me peleen. Si después de cinco... Si pasan los cinco... Tenés que poner un capítulo a los venegas. Eso. Tenés que durar todo, sin comerciales, todos los capítulos. Sin dejar de enfadar. Es que vi que los huevos duraban cinco minutos. Así que si le sacáis todos los comerciales, duran nada. Pau, ¿te considerabas una ficha culia? A veces te dije que no, porque no tengo mucha calle. A veces soy más ficha, a veces soy más culia, a veces soy una ficha culia. La respuesta es elegante. Está súper buena. Yo creo que es la más ficha de todos nosotros. Creo yo. Creo yo. Sí, no, esa hueá de ficha domiciliar, intermitente. ¿Vos qué dijiste? Por las justificaciones. Por las justificaciones. Ficha chofer, cacha la hueá. La hueá que inventaste para darle un valor a Vázquez. Como de... Tú eres ficha chofer. Gracias, gracias. Cuando retrocede eres ficha, obvio. La hueá no es donde grabar. Sí, eso es todo, güey. No, si uno fuera ficha lo sabría. La gente que es ficha sabe que es ficha. Sí. Eso va a haber un hecho. Pero no se puede hacer ficha siempre. Es una máscara más. Ignacio, sucia, ¿cuánto durás? Y si te consideras hay una ficha, Juliá. Pues ya abrió por favor. Bien, no, si ya le has preguntado. ¿Se les fue la onda? No, no, no. La defensa no. Respondieron la duración, pero no hablo de la ficha. Y de ficha no me considero ficha. No, no me considero ficha. ¿Por qué? Porque veo a la gente que ficha... Pero no... Esa es la respuesta. Veo a la gente que ficha y después me veo a mí y puedo ver que hay una diferencia. Entonces digo, no, no soy ficha. Dime alguien que es ficha. Rápido. Ah, sí, ¿quiénes fichas? Sí, por eso, ¿quiénes fichas? Digan alguien de... Digan un buen ficha. Un buen que uno diga que es ficha. Así como del... No tengo idea. Del mundo de... Masu. Masu es ficha. ¿Cómo va a ser mas...? Pero mira el exponente, fijaos. Masu es ficha y el hermano igual los 2000. Pero pasao, pudo. Pero el Masu es ficha. Oye, eres como un humorista que revivió el... Era la rutina. Lo dije a Adre. Oye, yo tomé un plan de celular Nico Masu porque dura caleta. Lo dije a Adre. Pero Masu fue ficha. Esos chistes que eran como un plan de celular con un nombre famoso. Y era porque tenía la característica del famoso. Eran como de tele... No sé si es muy local lo que estoy diciendo. Este plan se llama... La... No me acuerdo de ese chiste. Había caletas de chistes. Es que no era solo el plan. ¿Cachai? Era parecido a mi perro. Le dicen el... ¿Cachai? El tanto, tanto. Porque eran infinitas cosas, infinitas. Y eran así... ¿Y quién decía esas chistes? Todos. Todos, todos, todos. Oye, pero que... Me dejaste pensando... ¿Quién es ficha ahora? No sé quién es ficha. ¿Por qué dos sale? ¿Podó qué es ficha? El... ¿De 31 minutos? No, de 31 minutos. El de 31 minutos. Y vos dos que difusione el modo igual. ¿El turrón es ficha? No. Parece que... Parece que todos tenemos quizás una definición distinta a la weá y como que nunca va a... Se se le abo loco, se se le abo loco, ficha. ¿Ven Branneton es ficha? Sí. ¿No? Cachai dicen que no. Es que hasta ahora estoy notando un componente socioeconómico en lo de ficha, perdónenme, ¿eh? Pero parece que hay un sesgo porque no entiendo... Oye, está bien todo de contribuido por acá, pero vale, hay un tema. ¿Sabes quién es ficha? El... 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 El comercial del Unimark. El no el Zabaleta ni el... Ni el Pancho Saavedra. El otro. El Wander Masterche. El otro. Sigue... Sigue el componente, ¿eh? Perdón. Sigue... Sigue el componente. Sigue pasando lo mismo. Para mí un hueón que ganó una medalla olímpica es ficha. Ya, un mazupo, güa. ¡Oh! ¡Mazup! Fuerte el aplauso. Esto fue el After the After. Fuerte el aplauso para Ignacio Sosida, Profe Pau Edo Caron, Arínca González, Lucas Espinoza. Y fuerte el aplauso también para Aureo, que logra que hagamos esto y nos grabe. ¡Chao! Nos vemos en la tercera temporada. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!